¡Hola corazones! Hoy les traigo un vídeo que ustedes pidieron ya que tuvo la mayoría de los votos. Parece que todas queremos disfrutar de una deliciosa lectura. En esta ocasión yo me deleité con unos mangas Boys Love muy sabrosos, acompañado de unos deliciosos panes dulces, pasteles y un exquisito café mexicano. Así que te recomiendo que también hagas lo mismo para disfrutar mejor estas apetecibles recomendaciones. Y comenzamos poniendo el ambiente tibio con Metro. Mitsuki es un estudiante, tras abordar el Metro es tocado por un extraño, pero un día es diferente ya que esa persona misteriosa llega más lejos de lo habitual. Mitsuki no quiere que se detenga, él sin quererlo comienza a disfrutar al ser tocado por él. Un día logra descubrir a la persona que lo toca en el Metro y lo amenaza con exponerlo a menos que continúe tocándolo. En serio tenía muchas ganas de leerme este manga cuando lo vi en la lista de los mejores mangas del 2019, así que cuando lo encontré traducido en inglés, no dudé en leérmelo y disfrutar de esta lectura. Afortunadamente hay algunos capítulos en español, pero si no puedes esperar a saber cómo se desenvuelve esta historia, puedes disfrutarlo en su traducción inglesa. Altamente recomendable, no solo por el erotismo moderado, sino por su entretenida historia. No por nada una buena recomendación para comenzar a disfrutar como un delicioso cappuccino mocha acompañado de roles de canela. Y continuamos subiendo la temperatura con Hidiaru Roka Mangekyu. Un manga de historias cortas de una de mis mangas preferidas, Ike Raibon, y no podía esperar para recomendarles uno de sus trabajos en alguno de mis videos. Las historias que más me gustaron del manga fueron, A Es Corredor Caledoscopio y Una Cita Especial Desconcertadora. Hélido Corredor Caledoscopio. Al fondo del hélido corredor se encuentra un salón donde el calor se expande y se puede apreciar un caleidoscopio. Kousa se queda al final de las clases para ayudar a su maestro Nagai con el ingreso de datos en la computadora. La última vez que Kousa estuvo a solas con su maestro, ambos compartieron un momento íntimo entre ellos. ¿Volverá Kousa a tener intimidad con su maestro una vez más? Una Cita Especial Desconcertadora. Endo es un estudiante de tercer año que comenzó el club de citas, la cual se encarga de buscar los mejores lugares para una cita. Él y Hanayari son los únicos miembros que se encargan de la planificación de las citas para sus clientes, teniendo citas y haciendo todo lo que una pareja en una cita haría. Las demás historias son buenas, con un estilo erótico y salvaje característico de la autora que me encanta. Como una caja surtida de galletas, hay una para satisfacer a cada paladar. Y esto comienza a calentar con el pequeño y sucio secreto del señor Takamura. Chouji es un empleado bueno y responsable en una guardería, pero tiene un secreto que no puede compartir con nadie. Durante el día, él es Katakura-sensei, un maestro que todos los niños adoran, pero por la noche se pone una peluca rubia y se convierte en Ichi, un chico gay que busca divertirse con otros hombres. Pero este estilo de vida le tiene preparada una mala broma, cuando su último ligue resulta ser el pariente de uno de sus alumnos. De todas las recomendaciones de este video, este manga es el más romántico de ellos, con un dibujo bastante encantador que te enamora y ese toque erótico que me encanta, como el trozo suave y esponjoso de un pastel de chocolate con crema y fresas. No importa las calorías, simplemente delicioso. Y continuamos con Kimitowa Kore Kara Tokura trabaja como atención a cliente en una empresa de alimentos, y debido a jefes que no asumen sus responsabilidades, compañeros despreocupados y clientes que solo saben ser desagradables con él, eso ocasiona que Tokura acumule más y más estrés. Un día después de una crisis provocado por el estrés, el personal de limpieza Keita se ofrece a que descargue toda su ira reprimida con él. Borracho de placer por la dominación, Tokura comienza a buscar más fuentes de estrés para poder estar con Keita. Este manga me atrapó desde su primer capítulo, no dudé en verlo sin traducción ya que no podía quedarme con la duda de saber qué pasaba con esta singular pareja, además de que tengo un gusto culposo por las historias que involucran sumisos y sus amos. Hay postres que son un pecado comer, pero no puedes resistirte hasta verlos terminado. Y esto comienza Ardeer con Baby Un conjunto de historias bastante explícitas, se recomienda a discreción, si decides leerte Baby, hablaré solamente de dos historias, Baby y Padre. Cuando el amigo de Wada, Tatsuka, viene pidiendo un favor, Wada se muestra racio, ya que no está recibiendo nada del trato, sin embargo, Tatsuka promete que será compensado adecuadamente por las molestias, Wada no tiene idea de cómo Tatsuka planea pagarle, hasta que un tipo extraño llegue a su puerta y se ofrece a hacer cualquier cosa que Wada quiera. Padre El oscuro secreto de un padre amable y sonriente de la iglesia y un fiel asistente que siente un profundo cariño hacia él. La primera vez que lia este manga, ya tenía mis años leyendo mucho contenido Boys Love y sabía exactamente dónde me estaba metiendo, un contenido obsceno y explícito que no es para cualquier persona. Decidí ponerla en este top para tener de todo un poco en este video. No a todos nos gusta el café amargo sin azúcar ni leche, pero hay personas que solo pueden beberlo así. Y esto empieza a calentar con Hanayome no Mitsugi. Es una adaptación del manga Senpai no Mitsugi donde continúa la relación de la pareja Atsuji y Yu. Atsuji y Yu eran buenos amigos hasta que hace dos años en el festival escolar, Yu usando un traje de baño femenino hizo que Atsuji ya no pudiera verlo más como un amigo, y usa esos recuerdos para fantasear con su amigo Yu. En el video anterior quería mucho poder colocar un trabajo de cameón Saeko, ya que todos sus trabajos tienen un dibujo bastante estilizado y lindo, historias entretenidas sin mencionar el contenido erótico que logra colocar en cada una de ellas, dando un excelente balance. Pero en esta ocasión la historia brilla por su ausencia pues vemos la relación de dos amantes que no se quitan las manos ni un solo segundo del día, por lo que pensé que sería el trabajo perfecto de cameón Saeko para este segundo video de recomendaciones. Dulce, 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 llegando a ser muy empalagante Y esto comienza a arder con... Lo disfrutaste ayer, ¿no es así? Natsuki trabaja en el café de un amigo de su padre, Samehima, un hombre con un acto adictivo maduro y masculino. Él está enamorado de él, incluso esos sentimientos permanecen aún después de verlo teniendo situaciones con varios hombres a la vez y descubrir que sería la cama con cualquiera que fuera su tipo. Muchos recordarán este manga ya que fue la miniatura para la primera parte de las recomendaciones Heart más 18. Pero no solo eso, también sirvió como inspiración para el tema y al encontrarlo traducido no dudé en traerlo para su satisfacción. Un manga con tres historias deliciosas que las deleitará como una tarta de chocolate con licor de café amargo y dulce que se deshace en el paladar. Y esto ya comienza a arder con la reconversión de Sakurada. Sakurada es un godine soltero que mira con morbo a sus compañeras de trabajo, pero siendo un incompetente en el departamento de ventas, las mujeres pasan de él. Todo lo contrario de Mabu, un empleado competente, guapo y amable que es el objetivo de todas las mujeres del departamento. Sakurada no entiende cómo Mabu es tan amable con él. Cuando ambos van a tomar unas copas, Sakurada descubre la razón de la amabilidad de su compañero. Una reina sádica que busca meterlo a un mundo de sumisión y placer. Este manga tiene comedia, escenas deleitables y una historia entretenida con personajes bastante carismáticos y un excelente dibujo. Una combinación demasiado apetecible, como un bizcocho de vainilla glaseado de queso crema y fresas. Y si te quedaste con ganas de saborear más, cuenta con una historia paralela. Fukisaka Shinobu wa Kakeru wa Takariki Y ya casi terminamos con duro por calor por corazón. De camino a casa, después de una noche bebiendo, Shiratori Tomoe encuentra a un hombre maltratado llamado Zen. Lo lleva a su departamento para poder atender sus heridas. Zen, como una forma extraña de agradecimiento, le hace el amor de forma dura e implacable, deseando desesperadamente su calor. Wow, 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 wow. Cómo adoré leerme este manga. No solo el dibujo me encantó, también sus escenas sin respeto. Después de leérmelo, comencé a interesarme más en las historias que involucren hombres con prominentes pectorales suaves y delicados, como una dona glaseada crujiente por fuera, suave y cremosa por dentro. Muy recomendable. Y finalizamos con Comienza desde adentro. Itagoshi trabaja en la misma empresa que el callado y competente Kiyama. Jamás imaginó que su jefe tuviera ciertos gustos cuando su nombre aparece en la compra de un artículo en la tienda en línea especializada en BDSM, donde él es el moderador. Itagoshi aprovecha la situación para acercarse a Kiyama, por el cual siente cierto interés. Dejé lo mejor para el final, una historia con un fetiche que me gusta ver de vez en cuando en historias boys love, con una excelente evolución en la relación de ambos personajes, sin mencionar que cuenta con una buena dosis de exquisitez para su disfrute. No por nada se encuentra en este video, porque no hay mejor postre el cual puedas comer sin empalagarte y poder disfrutar a cualquier hora del día, acompañado de cualquier bebida sin perder su sabor. Y esto es todo, corazones. Si te gustó el video, regálame un like, comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo video y te mando un beso. Bye. Bye.